Oración de la noche de hoy viernes 20 de octubre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios de mi vida, te alabo y te bendigo porque me permites vivir el ocaso de un día más. Eres grande y poderoso, pues con tu creación de amor me has demostrado que soy importante para ti. Gracias Dios mío por el silencio que me regalas, pues puedo sentir la paz que emana tu presencia en mi vida. Gracias por este momento de oración en el que me haces sentir amado y escuchado. Dios mío, te entrego mi vida en este momento en el que la noche ya cae. No quiero ir a dormir sin antes agradecerte por tanto amor, por permitirme reconocer que puedo ser feliz con las pequeñas cosas de la vida. Gracias porque me permitiste llegar al final de una jornada más llena de bendiciones, situaciones reconfortantes y oportunidades para estar a tu lado. Te agradezco también por todos los problemas que pude superar junto a ti, pues gracias a ellos pude aprender cómo ser mejor persona. Te entrego todo lo que quiero hacer mañana para que me muestres el camino que conduce a la felicidad. Glorificado seas porque guías mis pasos con ternura, tus ojos están puestos en cada uno de nosotros porque somos tus hijos. Gracias porque sé que no me sueltas de la mano y sales en mi defensa contra mis enemigos. Hoy examino mi vida con ojos de fe y descubro cómo tú, mi Señor, has intervenido en mi historia. Como el dueño de la vida, vas guiando mis pasos con amor sin apartarse de mí ni un solo momento. Gracias por hacerme saber por los pequeños signos de la vida diaria que estás conmigo y que nunca me abandonas. Señor, gracias por hacerme sentir que te pertenezco y que puedo confiar totalmente en ti. Quiero alabarte con todas las fuerzas de mi ser, porque sé que cuando te alabo y te bendigo, me sano y me libero de todas las enfermedades. No quiero equivocarme, Señor, ni hacer lo contrario a tu voluntad, por eso te pido fuerzas. Ven a mi vida y sé el dueño de todo mi ser. Ven y lléname de tu amor poderoso que transforma todo para mi bien. Dame la libertad interior, dame la capacidad de vencer mis miedos y de poder vivir como un verdadero hijo tuyo. Sigue derramando en este momento tu espíritu sobre mí. Gracias porque sé que mañana me acompañarás en cada una de las tareas que tengo que realizar. En todas ellas sentiré tu poder y tu amor que me hará inteligente y paciente para reaccionar y expresar lo que hay en mi corazón. Gracias por ser mi fuerza, porque no permites que nada ni nadie pueda dañarme. Por eso vengo ante ti, al caer la tarde, con un corazón agradecido, ofreciéndote mi vida para que actúes en ella. Actúo en mi ser y dame la posibilidad de que mañana pueda confiar más y creer más. Llena de calma mi corazón, quita de mí todo temor, todo miedo y desespero, apacigua las tormentas que vivo, restaura y transforma a todo mi ser. Bendito seas, porque no has tenido reparos en amarme y mirarme con misericordia. Tú miras lo profundo de mi corazón y no puedo escaparme de tu mirada. Hoy quiero entregarte todo mi amor, quiero entregarte mi familia, que vivan para ti. Gracias por no dejarme solo y por no dejar que mi pesimismo gane. Te pido que bendigas a todos los que voy a ver mañana y que ellos sean instrumentos de bendición para mí. Señor mío, rey de mi vida, a ti encomiendo el descanso de esta noche, pues solo en tus brazos podré descansar en amor y tranquilidad. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.